Cuando salieron los pliegos de condiciones de los diferentes lotes en los que se dividieron las trece escuelas de música y danzas municipales, se incorporaron pocas mejoras salariales, algo que resultaba prioritario. En la retórica de la excusa, ahora Madrid se justificó ante la imposibilidad de la Administración de introducir incrementos por la ausencia, entre otras muchas cosas, de un convenio específico. Dicho esto, vamos a focalizar nuestra atención en los nuevos pliegos que rigen la escuela municipal que va a haber en el Distrito Centro y que se convierte, sin lugar a dudas, en la joya de la corona del área. En el citado nuevo pliego se recoge un sueldo mínimo para profesores con un precio hora de 22,49 euros. Además, se recoge también la jornada no lectiva, que se pagará con un valor de 50% con respecto a la lectiva. El pliego recoge sueldos mínimos y estipula las horas semanales del personal de dirección, de limpieza, de conserjería o de secretaría. Se incorporan, además, gastos para realizar salidas a las agrupaciones y otras actividades pedagógicas, así como para los sustitutos de los profesores, en caso de que sea necesario. Por último, se aumenta la financiación, que en este nuevo caso pasa a ser de 681.000 euros. Si volvemos a los pliegos de las trece escuelas, cada una de ellas se lleva 381.000 euros de media, una cantidad muy diferente a la de esta nueva dotación. El agravio comparativo parece claro, además del bloqueo que es obvio que suponen dos pliegos para cualquier propuesta de mejora. Lo que yo quiero saber es qué le van a decir a las trece escuelas restantes, cómo van a explicar por qué una asalta a los cielos y el resto permanece en cada en el fango. No es nuestra intención remover lo que ya está adjudicado. Lo que realmente anhelamos es que sean ustedes un poquito o mucho más equitativos y que cuando salgan los nuevos pliegos para las trece escuelas, a principios del 2019, se equiparen con este último. Hagamos una corona con muchas joyas. Queremos un compromiso que garantice que no va a haber desigualdades. Queremos que hagan caso, de una vez, a las demandas de los trabajadores, las del Grupo Municipal Socialista y las del Comité de Empresa. El Grupo Municipal Socialista, estamos seguros de que se podrían haber hecho las cosas de otra manera. ¿Y por qué estamos seguros de esto? Pues porque, pese a que en el anterior convenio no se recogía el tema de la subrogación, desde el área se recalcó que no se podían introducir mejoras que ahora sí que se están contemplando. Todos queremos unas escuelas mejores, de puertas afuera y de puertas adentro, pero sin lo segundo no vamos a alcanzar nunca lo primero. Y sabemos con certeza que se puede conseguir. Espero que ustedes ahora, con este nuevo pliego que han hecho, también tengan esa certeza. Por eso mi pregunta es clara y directa. ¿Van a incorporar estas mejoras al futuro concurso? Tengan cuidado porque si responden un sí, desde luego no va a ser un cheque en blanco, es un cheque que el Partido Socialista piensa cobrarse. Muchas gracias.